Manuel, gracias por este tiempo al aire de Cielosport. Fernando Pujol, Federico Simón y Luciano Zafiro, te saludamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, a ver, intenciones, dicho, en etapa de negociaciones siempre están las distintas posturas, es eso mismo lo que implica la propia palabra, negociar. ¿Cuál es la actualidad hoy respecto de tu posible continuidad o no en gimnasia? ¿Qué es lo que has hablado con tu representante? ¿Qué es lo que sabe él respecto de lo que pretenden los dirigentes? No, bueno, hasta lo que yo sé es que se está esperando una nueva reunión para poder definir todo y poder firmar el vínculo. Bien. El tuyo, Manuel, es hasta junio del año que viene y la intención es que sigas hasta, o que sigas, digamos, porque después se te puede vender, obviamente, pero que tengas contrato hasta el 2020, ¿así es? Sí, así es, por tres años más sería. Bien. Perfecto. Bien, y tu intención es continuar en gimnasia. Esto te lo pregunto, porque está atado también algunos dichos y algunos ofrecimientos que han aparecido, no sé si finalmente han llegado a gimnasia, llegaron a tu representante, pero del fútbol del exterior y esas noticias ya están instaladas también en la ciudad de La Plata. ¿Tu intención, pese a esto, es continuar en gimnasia o si aparece un buen ofrecimiento que sirva a las partes, podrías emigrar? No, no, yo tengo mi cabeza puesta en gimnasia y quiero que se solucione todo esto lo más rápido posible para estar tranquilo. Bien. Manuel, cuando hablás de... Ayer lo debatíamos en el programa, no precisamente por tu caso, yo lo hablaba en general, que digo, un representante que cumple bien su función está en comunicación permanente con el futbolista. El futbolista, el representante, no va a pedir lo que quiera o no va a hacer la negociación que quiera. O sea, tiene el aval del futbolista. En tu caso, la relación con el representante, ¿es buena, él va y reclama las cosas que vos le pedís que reclame o hay alguna cuestión de fondo que nosotros no sabemos? No, no, bueno, obviamente trabajamos en conjunto y el representante pelea mis derechos y, bueno, esto es así y yo me comunico con él, sé de lo que habla cuando hace las reuniones con la dirigencia. Sí, exactamente, Manu, porque esto es importante ahora y también saber algo que nosotros tenemos como información, pero queremos saber si es verdad justamente, que estaba todo más o menos cocinado, estaba todo arreglado y apareció una cuestión que no estaba en los planes, alguna exigencia, no sé, que habrá sido puntualmente, que retrasó todo un poquito, ¿es así? Sí, bueno, eso es lo que me dijeron a mí, que estaba todo acordado, faltaba la firma nomás y como que a última hora se habían cambiado las cosas, pero yo creo que se va a solucionar. Bien. ¿Cómo está el plantel? Una nueva etapa, te llevo a lo futbolístico, decías, tengo la cabeza puesta en gimnasia y en continuar. ¿Se renovó al aire? ¿Cambió un poco en esto de que hay un nuevo cuerpo técnico y todos vuelven a foja cero? La victoria también desde el otro día en Santa Fe, renueva ese espíritu. Sí, bueno, haber ganado fue importante para nosotros, teníamos una racha mala y cortarla y empezar a pensar en adelante y en las expectativas que teníamos, está bueno. Algo raro para vos, ¿no, Manuel? Porque ¿cuánto hacía que no veías un partido, digamos, desde afuera, no? Porque ya te acomodaste bastante en primera, bueno, sobre todo con Alfaro, y este cuerpo técnico también tenía la idea de mantenerte y bueno, ahora lamentablemente por una acumulación de tarjetas es algo que puede pasar, ¿está claro? Lo vas a ver desde afuera. Sí, sí, pues tuve la buena suerte de poder jugar casi todos los partidos y está bueno para el jugador acostumbrarse a eso. Y bueno, ahora me toca alentar a mis compañeros, a apoyarlos y a intentar ganar. Bien. Bueno, Manuel, lo mejor, y estaremos hablando en la continuidad, ojalá que se solucione lo antes posible en virtud de la tranquilidad de todas las partes. Un abrazo grande, que sigas bien. Dale, abrazo, ojalá sea así porque tengo ganas, ese es el club.